No hay una política integral que permita combatir este fenómeno que nos tiene atemorizados, dijo. Ante la realidad de inseguridad y violencia, cuestionó cuál ha sido la respuesta del gobierno. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Natalia Viteri. Realmente en este día nos hemos reunido con la finalidad de hablar sobre la seguridad en el país, la inseguridad que vivimos y la forma en que esta asamblea puede aportar. Ese debe ser lo único que en nuestros discursos debe prevalecer. En eso y contra todo pronóstico, la policía ha sido el blanco en esta ocasión de todo lo que ha pasado para matarlos sin piedad, atacando UPCs, poniéndoles coche de bomba, matándolos, haciéndolos llamar como si fuera una emergencia y cuando llegaban ahí acorralarlos y matarlos. Han atacado con bombas a municipios, gasolineras, amenazas a complejos judiciales. Hay toda una cronología en estos últimos días de los ataques que se han dado. Pero además de las palabras, como ya estamos viendo, se requiere acción. Estas acciones, como bien mencionó el presidente, han declarado la guerra al Estado. Entonces debe actuar como en una guerra y así debe responder. En una guerra, cuando te atacan, respondes y no estás viendo o preguntándole a la persona que se mantenga calmado para satisfacer uno de los artículos de una ley que no es aplicable en este momento. Y aún así la policía tiene que hacerlo. ¿Cuántos están muertos? ¿Cuántos están heridos? ¿Cuántas balaceras tenemos en la penitenciaría del litoral? ¿Cuántas cosas hay adentro encontradas? ¿Cómo es que siquiera pueden pasar videos de lo que sucede adentro cuando no deberían tener señal alguna, ni celulares, armas, refrigeradoras y unas fiestas donde entra y sale la gente como si estuvieran en su casa? Prefieren estar ahí adentro antes que en las calles, porque ahí están simplemente descansando y desde ahí manejan todo. Que no los cambien a una cárcel o a otra. Ellos no tienen el derecho a opinar sobre a qué cárcel van porque no es su facultad. Esa es la facultad del SNAI y son quienes deben decidirlo. Si las cárceles están llenas, la solución no es dejar salir a los presos que han cometido robos porque lo van a hacer apenas vuelvan a salir. Cosas distintas son los que están ahí por delitos menores, como pensiones alimenticias u otros, pese a que tampoco es justo que las madres o los niños queden sin esta medida de coerción ante aquellos padres que no la cumplen. Pero aún así, ellos son los que podrían salir incluso para cumplirla. Si declaran la guerra, actuemos como en una guerra, sin contemplaciones. Los derechos humanos, la misma Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el documento que se trata y se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Y en ella pueden darse cuenta que dice que los estados están atemorizados y que la gente no puede salir y que eso no es justo, que esos derechos de esas personas no pueden ser de esa manera tratados. Y que los estados en ciertos momentos tienen que hacerse frente a estos actos que son de terrorismo ya, no es una delincuencia común ni la que teníamos antes, tienen que ser duros al atacar y que incluso pueden pedir ayuda internacional. La misma Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió este documento. Derechos humanos de los delincuentes, sí, pero dentro de la cárcel. Ellos no pueden estar comunicados con celulares. Aquí tenemos que atacar todo lo que está pasando y a la policía darle todo el apoyo. Jueces y fiscales sin rostro, como estoy proponiendo en un proyecto de ley, para que estos jueces y fiscales sin rostro puedan actuar sin ser amedrentados o amenazados por estas bandas criminales e incluso sus familiares que acuden ante ellos a amenazarlos y amedrentarlos. O los esperan afuera de la casa, apenas saben que les llegó ese caso a ellos porque como es público el nombre de quien tiene un proceso penal, acuden a sus casas a amenazarlos, a enseñarles fotos de sus hijos. ¿Cómo va a actuar un juez o un fiscal exponiendo su vida y la de su familia? No lo va a hacer ninguno, ni por muy superhéroe que quiera ser, jamás expondría a su familia. Por eso tienen que haber jueces y fiscales sin rostro. Y la policía que actúa en esos operativos y que tiene que dar su versión también en ese proceso penal, tampoco puede versele la cara porque a los procedimientos acuden como deben ser, tapados, y luego les toca enfrentarse cara a cara a aquellos que detuvieron. Los abogados defensores que terminan muertos por defender a alguien, esos datos de abogados defensores y de las víctimas que no quieren denunciar por miedo a ser perseguidos, también deben ser confidenciales. Entonces, para poder atacar, actuemos como en una guerra. En una guerra hay trincheras, en una guerra hay estrategia y sobre todo no puede ser solo por el estado de excepción, tiene que ser continuo y constante en el tiempo porque el estado de excepción termina y ellos regresan con mucha más fuerza porque durante el estado de excepción siguen atacando. La policía debe actuar con todo, tiene que disparar para salvar sus vidas y la de todos, no puede estar pensando en cumplir los ocho pasos porque no es el momento adecuado ni ante quienes se están enfrentando. El gobierno dotarlos de todo el implemento necesario, no solo en armas, también en protección. Sus chalecos antibalas no los protegen de nada, esos tienen que ser nuevos, todas las armas que les doten, seguros para ellos, que esta policía se vea alentada y siempre acompañada de cada uno de los ecuatorianos de bien. Aquí no se trata de ciudadanos de primera ni de segunda, aquí lo que se trata es de ciudadanos que cumplen la ley, que trabajan, que aportan al estado, ver sus ciudadanos que han decidido voluntariamente, deliberadamente y con toda la malicia atacar a este país, apropiarse de nuestra libertad, apropiarse con un narcotráfico de nuestros jóvenes, hacerlos sicarios, pero los jóvenes de 16 años los meten, ¿por qué? Porque saben que si los cogen los van a tratar como a menores de edad y van a terminar libres pronto, eso también tiene que terminar. Si un joven menor de edad que es capaz de votar para elegir a quienes dirijan este país, pero se mete en un acto de sicariato, de narcotráfico o de estos delitos execrables, violación, femicidio y demás, tiene que ser juzgado como un adulto, como la decisión que tomó. Si se mete a tratar cosas de adultos y sobre todo delitos execrables, pues tiene que pagar con todo el peso de la ley. Y las leyes tienen que ser reformuladas para tener una mayor cantidad, sobre todo no rebajas y no sustitutivas a estos delitos execrables. Y la prisión preventiva debería ser ya conocida por los jueces que pese a ser de última ratio en este tipo de delitos no los pueden dejar salir. Gracias, señor presidente. El Ecuador tiene que ser un país libre como siempre. La policía tener todo el apoyo y atacar, disparar, no para dejar heridos porque aún así los hieren a ellos. Si tienen que disparar a matar, tienen que hacerlo contra estos delincuentes que decidieron, ellos deliberadamente y con toda la alevosía, no respetar ningún derecho de sus víctimas. Aún les roben, les entierran puñaladas, aún les roben, los secuestran y los torturan. Aún tengan que vengarse de alguien, lo hacen de la peor manera. Ellos no tienen respeto por los derechos humanos ni por ningún derecho de un ciudadano. Entonces tienen que ser tratados según su propia decisión. Gracias, señor presidente.